Hola que tal amigos de youtube una vez más sean bienvenidos a este canal hoy les traigo un juego nuevo y si es un juego para mayores de 18 años en la parte de la descripción estará el link de descarga ya descargado le dan clic derecho al archivo rar para extraerlo dentro de la carpeta buscan el archivo con extensión punto exe le dan doble clic y esperan a que abra en esta ocasión les mostraré el juego forest of the blue sky este título se parece a un plataformero pero con enemigos muy llamativos con el botón a se ataca a corta distancia y con el botón x se salta para mover al personaje bastarán con las flechas del teclado tu objetivo será llegar lo más lejos posible ya sea venciendo o esquivando a los enemigos que por el camino y hablando de enemigos estos no serán los clásicos bichos son más genéricos al contrario serán más creativos cada que te agarden tendrás que escapar pulsando las flechas con tus manos 20 a 30 2 2 2 3 2 2 3 Aprovechando este espacio, les diré algunas cosas sobre el canal. Lo primero, y lo más obvio, Youtube me puso dos avisos por contenido inapropiado. Razón por la cual, apenas me permitieron subir videos. Supongo que fueron por los títulos, ya que tenían las palabras de Pat, y la palabra con H. No se preocupen, que seguiré subiendo este tipo de contenido al canal, pero, en dado caso de que lleguen a tumbarlo, tienen mi página de Facebook y mi Twitter. Ahí estoy publicando novedades y noticias sobre el canal, y, en dado caso de que eso pase, les publicaré el nuevo canal, o, lo que pasara de ahí en adelante. También tengo mi proyecto de la visual novel, que más bien es un erogue, y con otro juego de suspenso. Bueno eso ha sido todo en cuanto avisos, sigamos con el video en cuestión. Ahora que, si solo quieres ver como te usan como juguete para ser feliz, pulsando la tecla W, automáticamente. Te bajará la vida y terminará el juego. Lo único malo que le encuentro es que no viene a un modo galería, o por lo menos no se desbloquea cada que pierdes. Tal vez se desbloquea terminando el juego, pero eso ya lo averiguarán ustedes por su cuenta. Eso no le quita lo entretenido al juego. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete si todavía no lo estás. Se despide su amigo The Player Dandy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!